Hola amigos, estamos en otra partidita insana con mi Woody War FF, vamos a ver cuantos nos duran. Luteamos bien rápido para buscar gente. Cayeron varias escuadras aquí mismo. Ya encontramos el primero, vamos a perseguir nuestra primera víctima. Pero como siempre no me duran, puro rojo. Ahora si a subir a buscar el resto de la escuadra. Rematamos de una vez para que luego no nos roben la kill. Y allá mismo hay otro raton suelo, de esta no pasa. Ya se nos escapó, donde estará, es bueno para correr. Aquí está pero ya me van a robar la kill. Mondongo. Ahora a seguir buscando a los otros que se nos escaparon. Vamos hasta Factory a ver a cuantas víctimas nos encontramos allá. Ya encontramos al primero, al parecer, a toda la escuadra también. A ponernos insanos. A ponernos. Y otra vez Me robaron la muerte No puede ser Igual creo que ya acabamos con toda la escuadra Ya no nos dura nadie Pero miren que encontramos aquí Jajajas Se quedó sin internet Vamos a intentar hacerle amistad Vamos a esperar a que regrese a ver que sucede Ahora si volvió Asustó cuando nos vio Jajaja Mi duro le está haciendo amistad Vamos a seguir así Esto no va a salir bien Ya me dan ganas de matarlo Pero aún no Jajajaj Ya lo sospechaba Pensó que si íbamos a hacer amistad Que en paz descanse No olviden dar like y seguirme No olviden dar like y seguirme